¿Qué onda? Me aburro Bueno, escuchame Terminamos esto rápido y nos vamos de joda Ay, pará, está tu viejo Me da impresión, no digas eso Ay, mi viejo no entiende un carajo Bueno, no lo veo mal yo, eh Lo veo bastante Se cae a pedazos Está casi muerto Vamos a hacer algo, salimos de acá Acá a la vuelta de un lugar Enanos, burros, orgía, falopa, todo No, pará, yo falopa no tomo, ya lo sabés Una sola Estoy recuperada No te pido nada, una sola vez Bueno, después vemos ¿Por qué viene? Para boludas, hacete la boluda Hacete la tonta No, bueno, ¿viste la cosa que me compré el otro día? Qué buena que estaba Ah, buena De la buena, ¿no? ¿Qué tiraste? ¿Qué haces? ¿Qué descartaste? No todo lo que uno descarta Tira el piso Significa que costó dinero O que nos va a hacer daño Y cuando yo te dije a vos Tamara Va a ser una pésima influencia para vos No me quiero Cuando yo te dije Tama ¿Viste? Vos tenías una carrera Vos tenías un montón de cosas Por lo tanto Tenías realmente un horizonte Hasta que Tamara Se puso delante Mi vieja lo hizo en el 2013 Igual El tema de arruinar el horizonte Ah, tu mamá Por favor Y después llegó Tamara Tu mamá Es el Papa Francisco en pelota Yo la agarré hecha mierda Yo no la arruiné Ella me vino así hecha mierda Bueno No, no, no No se pongan a discutir sobre mi psiqui No, no, no Vos decís que ella vino hecha mierda así No, no, no Ella tenía toda una carrera y un horizonte Hasta que vos Con tu melena rubia Te tapaste el sol Y esta novia no está manada Ay, soy un pan de Dios Escúchame Ya tenemos 21 años Cortala No me estarían cerrando los números Pero bueno Tendríamos que agarrar la calculadora 22 Tengo que mover las pilas La calculadora 2 Un poquito más a ver si anda Vos no tenés 40 años ¿Eh? Vos no tenés 40 Yo no lo digo yo Eso lo dice la ciencia Eso lo dice A mí me analizaron